Hola, bueno, hoy estamos en un video informativo Supongo que mientras os escucháis os pondré imágenes para entretenerse un poco Pero bueno, video informativo sobre lo que está pasando actualmente sobre mi canal Bueno, yo cuando subí Jungla de 3DS, pues pensé que ya no quería subir más gameplays Pero de repente se me ocurrió la idea de, bueno, de hacerlo de fábrica de mi Y bueno, subir más gameplays me refiero a, no sé, así de parte 1, parte 2, así un poco suelto sí que subiría Y bueno, desde que empecé con lo de fábrica de mi, pues me volví a enganchar a hacer gameplays Y tengo un montón de gameplays ya hechos, solo que, bueno, que ahora mismo no tengo ordenador Porque, bueno, a ver, sí que tengo ordenador, pero el Camtasia Studio, que es el que tengo, que utilizo para los videos Pues, como que no funciona Y el video de Animal Crossing que tenía hoy, pues como no tenía el Camtasia Studio No encontraba otro programa para hacer zoom y que las partes negras del video las pudiese recortar Y bueno, por eso, es que había encontrado una forma nueva de grabar la 3DS y todo, os lo cuento ahí El gameplay de New Super Mario Bros. 2 creo que se ha perdido, voy a tener que buscarlo por ahí Y bueno, la verdad es que va a ser un poco difícil con la cámara buena Pero os digo, con la nueva forma de 3DS que he encontrado de grabarla No es con capturadora, lamentablemente, pero, bueno, pues que se ve muy bien Se ha dejado una foto en Twitter, que es arroba, barra baja, salva NP, barra baja No sé si me lo voy a cambiar, supongo que no, porque, bueno Eh, si lo cambio ya lo dejaré en las anotaciones del video y en la descripción Y bueno, pues que el video que tenía preparado, Animal Crossing, New Leaf y todo eso Pues que ahora sin... sin el Camtasia, pues no lo puedo editar Es que el Camtasia no sé por qué me ha dejado de funcionar Estoy revisando todos los archivos que tiene por ahí el Camtasia Y comprobando si todos están bien O si no, bueno Tendré que buscar otra solución En Sony Vegas, pues, ahora mismo no me lo voy a descargar Pero tengo pensado descargármelo Y bueno Eh... En el próximo video informativo, que es bueno que no tardaré mucho Porque ya que... Intento subir al menos un video al día ¿No? Por ejemplo Ayer subí... No, ayer creo que no subí nada Bueno, pues ayer o anteayer No, ayer no, porque ayer es... Ayer ya no me iba al Camtasia Anteayer subí... Cómo crear Ana Destino Y... Antes de... El día antes de Ana Destino Creé... Al Chequio Y también subí uno de... Que informaba también de que... Al día siguiente iba a crear Ana Destino Porque bueno El video de Chequio ya tiene... Unas 60 mil visitas Uy, 60 mil Bueno, no te... No te flipes, Salva 64 en este momento Y dos likes Y la verdad es que estoy muy feliz con ese video Muchas gracias a todos vosotros Eh... Se ha convertido en el segundo más visto del canal Y más 3 reproducciones Y ya se convierte en el primer video más visto Gracias a este video he conseguido... A ver, un momento Eh... 703 reproducciones en total Entre todos los videos y todo Ok, continuamos ahí con los 6 suscriptores Vale, pues... Bueno... Aquí acaba el video informativo Espero que os haya informado Y... Si tenías alguna duda o algo de eso Pues aquí está Si tenéis alguna pregunta sobre el canal Podéis enviármela por Twitter o por Facebook Pero... Todavía no tengo, ¿vale? No sé si crearme las das Pero bueno Sí que me voy a crear Muchas gracias por ver este video informativo Y nos vemos en la próxima Espero que... En el próximo video ya pueda subir el video de Animal Crossing New Leaf que os tengo preparado Y os voy a dejar un adelanto Ahora mismo Nos vemos Adiós Hola a todos Bienvenidos a este nuevo video Y a este primer video gameplay de Animal Crossing New Leaf En este primer gameplay Vamos a ver Mi casa entera A lo mejor veis un... Un reflejo de... De la pantalla En pequeñito en... La parte derecha Pero bueno Es que estoy grabando con la cámara interna Y se supone que se... Que se refleja un poco ¿No? Pues bueno ¿Qué se hace? Eh... Vamos a darle a la... Vamos a generarnos Y darle a la... Y vamos a entrar